Hola amigos, la próxima semana voy a hablar con los estudiantes de último año de mi antiguo colegio y para prepararme resumí lo que aprendí en los 8 años desde que me gradué en 3 categorías profesional, personal y salud Comenzando por lo profesional, esto me diría a mí mismo si pudiera volver en el tiempo Primero, la vida es como un juego de ajedrez y los movimientos que haces después de la secundaria son tu apertura establecen el escenario para el resto de tu vida O sea que, tómatelo en serio, te arrepentirás si no piensas bien sobre las cosas o si no estableces objetivos claros Pero aquí viene lo interesante, tus metas cambiarán y eso no solo está bien, es genial Por ejemplo, después de la secundaria pensé que yo sería doctor Arias pero la vida me sorprendió y terminé siendo abogado y ahora no podría estar más feliz Así que prepárate para esos cambios No son retrocesos, sino pasos laterales hacia tu verdadera vocación Y no importa qué camino elijas, aprovecha de cada oportunidad con ambas manos y con gratitud La ética de trabajo no es solo una frase, es la moneda del éxito Ahora, hablemos de estrategia Si estás algo perdido y no sabes qué quieres hacer con tu vida comienza con lo que se te da bien Si eres bueno en matemáticas, intenta ingeniería, programación, arquitectura Si entiendes las humanidades, el derecho probablemente es tu mejor opción Y si eres bueno en ciencias, probablemente serás un buen médico, etc. Ahora, no todos van a ser médicos o abogados Pero elegir una meta profesional ambiciosa apuntando a profesiones bien remuneradas y prestigiosas es una buena base sobre la cual construir En cuanto a la academia, tu calendario es tu nuevo mejor amigo Trátalo con reverencia Estudia como si fuera tu trabajo porque, francamente, es tu trabajo Segundo, la eficiencia es clave Adapta tus métodos de estudio a tu campo Las tarjetas didácticas fueron mi espada en la batalla de ser un estudiante de premedicina Podrían ser las tuyas también Tercero, los exámenes anteriores son polvo de oro Entrénate con ellos temprano y frecuentemente Son tu bola de cristal en la mente del profesor O sea, que no te olvides Cuarto, busca sabiduría en aquellos que han recorrido el camino antes que tú Los estudiantes de cursos superiores pueden ser una mine de información Quinto, conoce tus límites No tomes más cursos de los que puedas manejar y no tomes clases que pienses que te va a ir demasiado mal Sexto, aprovecha cada oportunidad e imita el camino de los que han tenido éxito Síguelos en LinkedIn No es algo raro, es estratégico Séptimo, escribir rápidamente es una habilidad invaluable en la compu Hoy en día, sin importar lo que estudies Tendrás que tomar notas y usar una computadora O sea, que aprenda a utilizarla bien Y eso comienza con teclear correctamente, rápido y con precisión Finalmente, la salud, tanto física como mental es la piedra angular de todo esto Pero este es un video para otro día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!